En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Para nuestro programa Diplomacia, Política y Economía, que se emite los jueves a partir de las 13 horas, para comunicarse con nosotros en faro del sur, arrobalive.com.ar o en WhatsApp, como siempre, 154-192-8377. Bueno, ya estamos cumpliendo más de un año de estar transmitiendo nuestra audición desde nuestro hogar. Pero, lamentablemente, esta pandemia nos trajo muchas consecuencias. Y si no nos tomamos los recaudos necesarios, automáticamente, con esta pandemia que se va extendiendo a nivel de otros países y está viniendo a la Argentina con estas nuevas cepas, tenemos que tomar todos los recaudos. Porque al principio hablábamos, ¿qué es lo más importante? El tema sanitario, el tema económico. Y nos estamos dando cuenta, realmente, que los dos temas son importantes. Pensamos siempre que la prioridad es la salud, y de eso no cabe ninguna duda. La parte positiva, que después de esta demora que se ha producido en llegar vacunas, están aterrizando día a día nuevos aviones con mayor cantidad. Lo importante también, las prioridades de esas vacunas. Todos sabemos que realmente los adultos mayores, independientemente, por supuesto, de los hospitales, los médicos, todas las personas que están al frente de la batalla, tienen lo esencial como prioridad. Y ahora estamos pensando, en este fin de semana largo, que todos estamos conmemorando, cierto, la Semana Santa, vemos que realmente la población a veces no toma los recaudos suficientes de protegerse. Me refiero a los traslados. Y después, automáticamente, vienen las consecuencias. Y las consecuencias son bastante duras, porque volveríamos nuevamente, aparte de lo que se produjo el año anterior. Esperemos que todos nosotros, como ciudadanos, tomemos todos los recados necesarios, porque, lamentablemente, esto no se resuelve en un día o en dos días. Lo estuvimos viendo en la parte económica, la cantidad de negocios que han cerrado, el personal que se ha perdido sus puestos laborales. Y eso después es muy complejo, realmente, recuperarlo. Nos preocupamos mucho de los índices que tenemos de pobreza. Y a veces llego a la conclusión que deberíamos hacer una reflexión de qué manera esta pobreza se puede buscar soluciones. Escuchando al Ministro de Desarrollo Social, parece el arquero que está atajando todas las pelotas. Pero yo pienso que tenemos que tener un plan a largo plazo sobre esta cuestión, de los distintos gobiernos, con una prioridad fundamental terminar con esta inflación, que es tremenda. Y segundo, lo más importante, generar fuentes de trabajo genuinos. Entonces, uno se pregunta, si tomamos toda esa masa de dinero que va para planes A, planes B, planes C, lo ponemos en la parte productiva, apoyando a las empresas, que realmente son las que generan fuentes de trabajo, automáticamente, esto se puede ir paliando. Pero en esta situación así, lamentablemente, estamos cada vez generando más planes, generando más pobres, y esto realmente nos da tristeza como argentinos, porque la Argentina tiene las posibilidades de ser, no el líder, pero sí uno de los líderes en el mundo, como fueron hace más de 100 años. Hay varios temas que vamos a desarrollar. Por eso, también me pone contento que la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa exhortaron a reforzar los cuidados sanitarios individuales, porque las entidades consideran que realmente es un escenario muy complicado y podría derivar en cierre de actividades con serios efectos en la economía nacional. realmente me parece muy bien que ambos presidentes de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Natalio Brickman, y el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz del Trang, se pongan de acuerdo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy importante para nosotros en el primer bloque, que es nuestro, yo digo nuestro, porque realmente lo que tenemos sangre árabe, nuestra causa fundamental, es la causa palestina. Por eso hemos invitado al embajador del Estado Argentino, la Argentina, Husni Abdel Wahed, que es el embajador de Palestina en la República Argentina. Y le damos la bienvenida, embajador. Hola Horacio, gusto saludarlo de nuevo. Un enorme abrazo. Y quiero empezar enviando un saludo muy especial con los mejores deseos en Semana Santa, Semana Santa que conmemora una fecha importante acontecida en la tierra palestina, que vio nacer y crucificar a Jesucristo, que nos dejó enormes enseñanzas, un mensaje eterno de justicia, paz, amor, libertad, hermandad, algo que nos hace falta y mucho recordar en estos días, porque tomo sus palabras en relación a la pandemia y cómo ha sido el manejo de la misma por parte de las grandes potencias y cómo ha sido la distribución de la vacuna y cómo han acaparado la producción, distribución y administración de la vacuna, dejando a la mayor parte de la humanidad lamentablemente abandonada. Así que es una fecha para renovar nuestro compromiso con la humanidad, con la tierra que vio nacer a Jesucristo y el mensaje del mismo. No, estoy completamente de acuerdo, embajador. Realmente hay fechas claves como esta que es Semana Santa o diciembre, que es el nacimiento del niño Jesús, uno piensa automáticamente en esa tierra, ¿cierto? Y qué mejor que usted como el representante de la Argentina, porque lamentablemente la información que recibimos aquí está bloqueada constantemente y desconocemos realmente las penurias que está pasando en el pueblo palestino. Y entrando básicamente en el tema de las vacunas, realmente quería que nos ilustre un poco con la situación, si están recibiendo vacunas. Sé que lamentablemente las grandes potencias que están sobre el bien y el mal destinan dónde van a ir, ¿cierto? esas vacunas. Y realmente me da mucha tristeza que países muy cercanos, ¿cierto? a Palestina sean el líder en lo que es la vacunación, porque tienen un potencial económico y automáticamente sería bueno como un gesto de hermandad, como dijo usted, que realmente también el presidente del Estado de Palestina pueda realmente, ahí sí, dialogar independientemente de lo que ha ocurrido desde 1947, sino es un tema humano. ¿Ustedes están recibiendo alguna atención, alguna ayuda en el tema de las vacunas? Yo pienso que es triste y muy triste, además de lamentable, el manejo político hasta de las pandemias, hasta de las desgracias humanas. Y esto, una vez más, está siendo manejado políticamente, no solamente en el tema palestino-israelí, sino a nivel mundial. Recordemos los episodios tristes tanto en Estados Unidos como en Europa y otras regiones del mundo con respecto a la vacuna, la adquisición, la administración, etc. En Palestina específicamente, el tema de la pandemia ha tenido un manejo lamentable por parte de Israel porque hasta se vieron videos donde soldados y colonos israelíes escupían en las manías de autos de palestinos con la intención de propagar el virus entre los palestinos. Es tremendo. Sí, por supuesto. Lo mismo que luego el tema de la vacuna. Pues Israel es uno de los países que va a la delantera de este tema en cuanto a la administración de la vacuna a su población. Se habla de cerca del noventa por ciento de la población israelí que ha recibido la vacuna y tienen un stock enorme de vacunas que utilizan con un manejo totalmente político porque mientras anuncian destinar miles de vacunas a tal o cual país que promete trasladar su embajada a Jerusalén la población que vive bajo su ocupación que es la población palestina lamentablemente va muy atrás y recientemente hace una semana que empezó la vacunación en Palestina que vienen principalmente de COVAX de Naciones Unidas de la Organización Mundial de Salud muy pocas vacunas que pudo comprar el gobierno palestino y ahora están llegando cien mil vacunas de China que donó a Palestina entonces estamos hablando de un nivel de vacunación muy bajo en Palestina y la verdad es que aquí hay que destacar un elemento sustancial el odio enseguece no deja ver porque que ocupa Palestina tiene a toda la población palestina bajo su dominio entonces podrá vacunar al cien por ciento de su población mientras haya cinco millones de palestinos bajo su ocupación sin vacuna esto es un peligro latente en cualquier momento puede volver a rebrotar la la epidemia pero es el odio que no les permite ver y en estos en este sentido también hay que recordar que conforme a el derecho internacional a las convenciones de Ginebra la potencia ocupante que es Israel tiene la obligación la obligación de administrar vacunas a la población bajo su ocupación pero como Israel no tiene que rendir cuentas a nadie y por nada entonces hace lo que se le antoja y siempre cuenta con el apoyo de las potencias realmente es muy grave lo que estamos escuchando lo que están escuchando los oyentes porque básicamente los medios de comunicación aquí en la Argentina realmente no hablan de lo que realmente está sufriendo el pueblo palestino yo digo a veces que las Naciones Unidas realmente tiene que tomar otras determinaciones porque si un país ocupante está violando constantemente las resoluciones debe haber una entidad cierto que los pueda ordenar y usted dijo una cosa muy cierta uno habló de hermandad y en este tema de la pandemia la sangre es del mismo color para todos cierto independiente de que religión tiene cada uno acá es un tema humano cierto y yo realmente en estos momentos a veces pienso la cantidad de personas en Palestina independientemente de la preocupación de los alimentos del agua de los bloqueos que tiene aparece la pandemia realmente en la Argentina pasando comparación están viniendo también vacunas de la Organización Mundial de la Salud esas vacunas realmente no tienen ningún costo ¿verdad embajador? es como una ayuda que hace la organización este mecanismo de COVAX es de la Organización Mundial de Salud y va destinado a los países menos desarrollados más bien los más necesitados y no tiene costo algún es un aporte de parte de la Organización Mundial de Salud sí efectivamente las vacunas que han recibido hasta ahora ¿en qué porción de la población la tiene? ¿el 10%? ¿el 20%? no, no, no llega al 10% porque apenas esta semana llega en 100.000 vacunas de China que es una donación de China y de COVAX habían llegado 61.000 vacunas y habían llegado otras 2.000 de parte de Israel entonces en total no llegan a 170.000 vacunas las que han llegado que tienen que distribuirse entre la Franja de Gaza y Cisjordania y la población es casi 5 millones de habitantes por lo tanto los 150 160.000 vacunas no ascienden ni al 3% de la población es muy grave y realmente usted dijo unas palabras que las estoy analizando ¿cómo es posible que se use la vacuna para que otros países puedan tener cierto su embajada en Jerusalén como un elemento de presión ¿correcto? en este momento esta pandemia produce muerte ¿cierto? entonces me parece a mí que es una forma realmente incorrecta inhumana de actuar de esa forma como también hay países que tienen mayor cantidad de vacunas que la población que tiene es como si el tema comercial el tema de la prioridad y actualmente Estados Unidos está dando alguna ayuda porque ellos tienen un stock ahora muy importante de la vacuna Pfizer de la vacuna moderna ¿cuál es la situación? ¿o se siguen haciendo los distraídos con el mundo árabe? mire la verdad es que en momentos difíciles se ve la esencia de las personas y en este caso de los estados porque en momentos críticos o brota la bondad o brota la crueldad y lamento decir que esta pandemia ha mostrado la parte negativa de muchos que creíamos que la cosa era diferente sí efectivamente quiero ser diplomático y no voy a hablar de pero países que tienen 60 millones de habitantes y tienen stock de 200 millones de vacunas países que tienen 30 millones de habitantes y tienen 100 millones de vacunas hasta con el paso del tiempo estas vacunas van no van a tener el mismo efecto y expirará su efecto pero es la ambición y es el egoísmo lamentablemente que domina en esta cultura materialista principalmente occidental que se ha impuesto se ha impuesto en el caso de Estados Unidos Palestina y cuando hablamos de mundo árabe el mundo árabe como indica la palabra mundo es un mundo no es un mundo homogéneo hay países del mundo árabe que llevan un importante porcentaje de su población vacunada en algunos países han superado el 75 80% de la población vacunada y otros países que apenas están empezando a vacunar su población Estados Unidos supuestamente ha destinado 15 millones de dólares a Palestina para adquirir vacunas pero no ha llegado el dinero y no han llegado las vacunas y esto ha quedado como un gesto de generosidad de parte de Estados Unidos pero no se traduce en nada es una expresión de deseo comunicación perdón es una expresión de deseo ¿no? de estos 15 millones de dólares que se puede realmente para Estados Unidos era mucho más sencillo tomar un embarque de todo ese stock que tiene de vacunas y automáticamente enviarlo directamente me parece que eso es positivo ayer escuché que en Estados Unidos están vacunando a jóvenes de 30 años ya han llegado a vacunar a jóvenes de 30 años mientras en países como los nuestros seres humanos de 75 años aún no tienen acceso a la vacuna es tremendo ahora los países que también están en el ranking como los Emiratos como Qatar como Magen ¿no le han pasado ningún tampoco ninguna vacuna como ayuda o como préstamo? en el caso de Emiratos también tienen un manejo político de las vacunas han destinado 20.000 vacunas pero a uno de sus aliados que es Mohamed Dahlan que ha distribuido a su antojo también un manejo político en momentos de campaña electoral entonces una vez más un manejo político del tema de salud y vacunas realmente eso que lo que está pasando en Palestina hoy está pasando en países hermanos como Siria como Líbano ¿cierto? como Irak aislados ¿cierto? sin tener los recursos por un lado bloqueos por otro falta de inversión al contrario bloqueos y eso me parece que es inhumano mire en política no existe la casualidad no es casualidad que estos países nuestra región está siendo un campo de batalla abierto donde hay injerencia de muchísimos países en todos los países que mencionó no es casual que países como Irak que iba en la delantera del mundo en el tema de educación y salud y que superaba en índices de cultura de educación a la mayoría de los países del mundo hoy vive en la situación que todos conocemos donde lamentablemente cunde el 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 pánico el la enfermedad de el y un un montón de cosas lamentables no es casual es parte de una estrategia de mantener a nuestros pueblos fragmentados confrontados con un enemigo inventado y de esta forma mantener el dominio de nuestra región y la explotación de sus riquezas ¿cómo se puede superar embajador esto? yo pienso que por ejemplo si superar cierto porque realmente esta estrategia viene de tiempo atrás no es un tema que surgió ayer a veces fíjese usted que su país realmente ya hace más de 100 años se pensaba de instalarse en Palestina un nuevo hogar correcto y lamentablemente hoy ustedes de ese 100% que tenían de su territorio yo no sé si están llegando al 10 o al 15% realmente es muy triste sí es muy triste pero hay que entender que este tema es un tema de colonialismo porque no solamente el tema de Palestina sino Siria Líbano Palestina Jordania Irak toda esta región en 1916 entre Gran Bretaña y Francia deciden repartirla entre ambas potencias porque era una unidad geográfica era el mismo pueblo la misma tierra la misma patria y antes pedazado a nuestro mundo y ahora como Yazar Arafat en los años 70 advertía de un plan de rebalcanizar a nuestra región esto es lo que estamos viviendo hoy ¿quién es capaz de balcanizar una región? simplemente las grandes potencias colonialistas no hay que temerle a las palabras esto es colonialismo y lamentablemente estas grandes potencias que se jactan de ser custodios de la democracia y de los derechos humanos son los que sacrifican a nuestros pueblos violan la soberanía los derechos el derecho internacional y los derechos humanos de nuestros pueblos palestina al igual que lúdano jordania etcétera son parte de este plan ahora ¿cómo podemos enfrentarnos a esto? simplemente teniendo más conciencia volviendo a reunificar nuestras filas confrontar a estos planes colonialistas y velar por los intereses de nuestros pueblos lógicamente siempre el principio colonialista que domina es divide y vencerá divide y reinará y las potencias no van a abandonar este principio no solamente en el medio oriente en América Latina en África en Asia en todas partes van a seguir intentando dividir y redividir es nuestra responsabilidad no caer en la trampa y hacer lo que corresponde a los pueblos que luchan por su independencia por su soberanía por su libertad estoy completamente de acuerdo realmente uno ve lo que ha ocurrido en Irak lo que quisieron hacer con Siria lo que pueden hacer con el Líbano lo que han hecho con su estado también es un plan predeterminado realmente en la parte económica la parte expansionista y a veces uno empieza a pensar cuando yo escuchaba que ustedes querían borrar del mapa a a Israel yo pienso que es completamente al inverso realmente porque si ustedes hoy tienen un territorio que no llegan al 12% y un 100% con una aprobación de Naciones Unidas automáticamente yo digo hasta cuando hoy realmente queríamos invitarlo embajador porque el niño Jesús nació en su tierra como a veces uno le dice el palestino Jesús independientemente de la religión de cada uno uno puede ser católico puede ser islámico puede ser judío pero realmente nació en una tierra santa una tierra sagrada y realmente por eso queríamos recordar hoy bajo su presencia eso que ha ocurrido hace muchos años yo realmente le agradezco embajador su disposición cuando lo invitamos para que realmente nos pueda transmitir porque la población en la Argentina realmente no tiene ninguna información solamente por alguna audición de la colectividad argentino-árabe o por el periódico argentino-árabe cierto sirio-libanés podemos recoger alguna información y a veces me preguntan a mí cierto como hijo de árabe qué es lo que está pasando y yo le digo la voz oficial es la de nuestro embajador cierto en Palestina en la Argentina para que nos pueda transmitir si no estamos en silencio con información distorsionada y con periodistas que mienten con lo que transmite embajador le deseo a usted también una feliz pascua y nos mantenemos en contacto muchas gracias una vez más quiero enviar este cordial saludo de la tierra bendita que vio nacer a Jesucristo y renovar nuestro compromiso con el mensaje de Jesucristo y quiero invitarlos a seguir nuestros sitios los sitios de la embajada donde tratamos en la medida que podamos difundir más información ahí tenemos un canal youtube tenemos podcast tenemos una página web etcétera los invito los invito a seguir nuestros sitios y una vez más un abrazo infinito para usted para su audiencia y para todo el pueblo argentino muchas gracias estuvo con nosotros el embajador del estado de palestina la argentina el señor juzziyab del bojén que realmente que nos ilustra nos informa por lo menos para estar actualizado y saber la realidad de lo que está ocurriendo vamos un corte y continuamos am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de veracil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando puedas viajar no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com en estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que planeemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial esencial es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial Cámara Argentina de Comercio y Servicios para vernos y escucharnos Ecomedios punto com bueno en esta segunda parte vamos a realmente hablar de otros temas distintos a los temas internacionales porque realmente cuando vemos y escuchamos lo que está ocurriendo en el mundo nos da mucha tristeza por eso hoy hemos invitado al doctor Carlos Trabulci que nos va a ilustrar algunos temas con la realidad nacional con su partido y un poco más nosotros como Rotary Abril es el mes de la salud materno infantil un tema que la democracia cristiana realmente está ocupada y preocupada buenas tardes doctor Trabulci muy buenas tardes Horacio como estás un placer como siempre estar contigo y con tu audiencia si realmente teníamos pendiente esta salida al aire por hechos que realmente los cortes de luz son tremendos y a veces uno puede planificar pero hay alguien que tiene la llave y no podemos salir realmente Carlos realmente quería ver tu visión cómo estás viendo la ciudad de Buenos Aires cómo ves el tema de las vacunas y realmente en este momento ustedes están haciendo muchas actividades sociales comunitarias y después quería desarrollar contigo el tema de los adultos mayores así que la audición es tuya bueno te agradezco mucho nosotros en este momento referidos al tema de esta pandemia que estamos viviendo vemos en la ciudad de Buenos Aires particularmente que hay una buena organización pero lamentablemente siempre hay algunas fallas y la falla fundamental es la ausencia de cantidad de vacunas suficientes para poder vacunar a todos aquellos que voluntariamente deciden hacerlo todos sabemos que la vacuna no es la solución definitiva del problema pero es una gran ayuda porque impide el riesgo más importante que es la muerte por lo tanto el vacunarse no va a impedir que uno se contagie pero si va a impedir y esto está comprobado en todas las vacunas en el 100% va a impedir la muerte de la persona infectada así que realmente creo que la vacuna es importante y necesitamos que haya una cantidad importante de vecinos vacunados para lograr esa famosa inmunidad de rebaño que todos hablan que se adquiere entre 70 75 80% de los vecinos estamos muy lejos de esa cifra todavía y producto que la Argentina no tiene vacunas y desde una apreciación muy personal no tenemos vacuna porque hubo una decisión política que salió mal apostaron al eje Rusia China para tener las vacunas y evidentemente estos dos países no fueron capaces de suministrar la cantidad necesaria de vacunas que necesita la Argentina y en particular la ciudad de Buenos Aires y lo que es más grave aún son las vacunas más caras del mercado mientras que en otras vacunas donde nosotros hemos participado incluso como conejillos de India que hoy tendríamos que tener la posibilidad de tenerlas en nuestra sociedad porque han demostrado ser efectivas y son vacunas como la de AstraZeneca que tienen un costo de cuatro dólares y medio frente a los veinte o treinta dólares que cuestan las vacunas rusa y china pero bueno la situación esta es esa y es evidente que la política metió la cola y también entiendo algunos negocios por lo cual esto va a ser seguramente objeto de investigación son cosas que no pueden quedar así en el aire y hay que investigar qué es lo que ha pasado con toda la negociación de estas vacunas e inclusive por qué fabricándose una de las vacunas aquí en la Argentina gran parte de ella no regresa con posibilidad de ser aplicada a nuestros ciudadanos sino que se distribuye en otras partes del mundo especialmente en Estados Unidos así que el tema de la vacuna es un tema muy grave lo positivo digamos en la ciudad de Buenos Aires a partir del lunes realmente las personas empezaron a notar aquellos que personas que superaban los setenta y cinco años y en veinticuatro cuarenta y ocho horas ya los están vacunando y a partir de hoy ya se empezaron a notar los de setenta a setenta y cuatro años o sea que teóricamente se está mejorando en ese aspecto pero la ciudad de Buenos Aires a veces yo tengo que explicar que no son los que generan la vacuna la vacuna se las entrega el gobierno de la nación con con su fórmula y también tienen que conocer que aquí en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de adultos mayores es tremendo entonces no hay una relación ¿cierto? Es que por eso por eso digo lo que es la logística y la organización de la ciudad de Buenos Aires tenemos que felicitarlos porque creo que ha sido el distrito más serio y más profesional que se ha manejado a lo largo de toda esta pandemia lo que sucede es que no tenemos la cantidad de vacunas suficientes y no tenemos por una cuestión política por un lado porque las negociaciones del país de la Argentina fueron erróneas al haber apuntado solamente a dos países y no buscar todo un combo de vacunas para que la Argentina pudiera tener el 100% de vacunas necesarias para toda nuestra sociedad y en segundo lugar también le erraron a nivel nacional y también con una intención política y esto por más que lo quieran desmentir los hechos demuestran que hay una intención política muy clara es en la forma de distribución de porcentajes a través de las distintas provincias y por qué digo esto porque hay provincias que son muy jóvenes tienen una población muy joven y otras provincias como la ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje muy alto de adultos mayores pero también hay provincias que tienen muchísimo menos estructura en lo que es el servicio de salud y la ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad muy importante de profesionales del sector de la salud por lo tanto la distribución que se debió haber hecho era una distribución lógica profesional buscando evitar que la pandemia se expanda cada vez más en el país y no políticamente tratar de perjudicar algunas jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires por ser de un color político distinto muchos dirán esto no puede ser porque es criminal si es criminal y también puede ser porque los hechos están demostrando que es así se mandan dosis a Santa Cruz sacándola de los paquetes oficiales que tiene el hospital Posadas pero sin embargo no se manda mayor cantidad de dosis para que todos nuestros adultos mayores para que todo nuestro sistema de salud esté inmunizado con la vacuna y esto es una cuestión política nada más que eso yo pienso que cuando se mezcla la política con esto este tema de la pandemia es tremendo porque no solamente pueda pasar en la Argentina sino pasa en el mundo recién lo escuchamos al embajador que nos decía lo mismo a otro nivel contanos un poquito cómo ves el tema del testeo yo estoy contento vos sabés en un aspecto una de las instituciones de parte de los patricios la sociedad de fomento realmente ha cumplido ya más de dos mil testeos brindó su institución y eso me parece que es positivo tomar conciencia y realmente tenemos que trabajar en forma solidaria no solamente las instituciones públicas sino también estas organizaciones que brindan ayuda a toda la población y ahora sería bueno que se incorporen más lugares para la vacunación hoy por ejemplo a nivel de esta vacunación de estos días hay tres lugares que están casi a full San Lorenzo Lunapar el Parque Roca ¿cierto? y están todavía con otras instituciones con los abuelos que superan los 80 años yo pienso que en la medida en la medida que empiecen a aparecer las vacunas la estructura que tiene el gobierno de la ciudad las va a aplicar muy rápidamente eso es evidente ya lleva el gobierno de la ciudad ya lleva aplicado casi el 96% de las vacunas que se le han asignado es decir que la logística que tiene armado el gobierno de la ciudad para la distribución y para la aplicación de la vacuna hasta el momento ha sido eficiente más allá de algunos problemas de organización que siempre suceden cuando se trata con mucha cantidad de personas sí es lo que hay que tomar mucho recaudo cierto y tener mucha prudencia la información que recibe cada una yo hace unos días estaba recibiendo una información que me decían que del gobierno de la ciudad el ministro de salud y otros dirigentes se habían vacunado y yo le decía imposible le están haciendo un reportaje que lo estoy viendo y él mismo dice que no se ha vacunado o sea que hay muchas informaciones que son falsas entonces automáticamente está enterrando muy fuerte el tema político ya que se acercan las elecciones que ahora aparentemente se pueden diferir o no ¿cómo estás viendo el tema político Carlos? las informaciones falsas circulan seis veces más rápido que las informaciones verdaderas así que eso es así y se utiliza políticamente y frente al proceso eleccionario que ya está en marcha a pesar de que la gente está totalmente desconectada que es como lo que sucede siempre en la clase política estamos imbuidos en el tema electoral pero en la ciudadanía sus preocupaciones y sus necesidades pasan por otro lado y hoy la gran discusión es qué es lo que va a pasar con las famosas PASO y qué va a pasar con las elecciones generales y esto es una negociación que se va a tener que dar dentro del marco del Congreso de la Nación también hubo noticias falsas como que se había llegado a un consenso entre el oficialismo y la oposición para suspender o prorrogar las PASO y esto no ha sido así es también una de las noticias falsas que han circulado que políticamente al gobierno le interesaba hacerla circular pero que no es la realidad lo cierto es que el Congreso de la Nación va a discutir si las PASO se prorrogan o se suspenden lo que creo que va a pasar es que se pueden llegar a prorrogar en el tiempo pero no se van a suspender las PASO ya que tanto el oficialismo como la oposición las reclaman las necesitan y aparte hay una ley que establece esto y las leyes están hechas para cumplirse y es lo que le da confianza a las personas al hombre común por lo tanto no es el momento oportuno en medio de un proceso eleccionario desoír lo que nos dice la ley por otro lado esta sí es una oportunidad brillante para cambiar el sistema de votación para terminar el sistema de punteros para terminar el sistema de fraude de boletas electorales que cuando uno entra al cuarto oscuro no encuentra boletas de uno u otro partido que se roben las boletas etcétera 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 creo que es el momento oportuno para que definamos si podemos hacer un sistema electoral mucho más transparente más ágil y con mayores cuidados en esta época de pandemia quizás el tema de la boleta única puede ser un camino también tenemos la experiencia en la ciudad de lo que fue el voto electrónico es decir que hay algunas posibilidades de votar de una forma distinta y esa forma distinta que se apruebe rápidamente los ciudadanos la van a aprender porque es una cuestión de difusión así que yo creo que no debiéramos perder esta oportunidad para cambiar las formas electorales y permitir la igualdad de competencia de todos los partidos políticos de todos los candidatos sin necesidad de tener grandes estructuras y grandes cantidades de dinero para poder competir que esta es una de las grandes trabas que han tenido históricamente los partidos minoritarios porque no cuentan con los dineros suficientes para que la ciudadanía tenga conocimiento de sus propuestas y de quienes son sus candidatos con lo cual quizás una una boleta única permitiría que el elector en el cuarto oscuro pueda ya definir o durante las campañas pueda ver las distintas alternativas que hay y darle la posibilidad de elegir en forma libre y voluntaria quién es el partido y quiénes son los candidatos que ellos desean apoyar para que los represente en la legislatura ya que estas son elecciones de medio término donde se eligen senadores y diputados nacionales yo estoy de acuerdo en este temario que estás transmitiendo de la boleta única ahora me pregunta y yo me acuerdo años anteriores cuando uno hablaba de las PASO realmente a veces los partidos políticos tienen que hacer su como lo hizo el radical hace poco la elección y eso sería bueno porque vamos a suponer que tomemos como ejemplo la democracia cristiana y mañana mal a paso automáticamente y hay una sola lista no hay problema si hay tres listas internamente el partido elige a sus candidatos o sea por el ahorro a nivel global o sea que en estos momentos tan difíciles que a veces no nos venden vacunas porque no tenemos el dinero o porque no exportamos porque no apoyamos a las empresas privadas o sea que realmente lo que deberíamos hacer una muy buena administración de los recursos del Estado pensando también en la parte productiva que la parte productiva va a bajar un poco la desocupación vamos a terminar con los planes sociales y yo digo todo esto porque escuchando al Ministro de Desarrollo Social de la Nación parece el arquero que ataja los penales entonces saco una tarjeta saco otra tarjeta y es mucho dinero y por otro lado veo que la canasta de los jubilados aumentó un 42% entonces yo digo ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el camino? o sea no tenemos política de Estado ¿cierto? es que realmente no solamente no hay política de Estado sino que no hay ideas creativas para ver cómo la Argentina puede salir adelante y no es solamente de este gobierno la oposición también está en el mismo camino ya que todos hablan tienen el mismo librito todos dicen tenemos una tortita chiquitita que las porciones no las podemos dividir para que todas las tengan entonces le damos a uno y le tenemos que sacar a otro porque los recursos son finitos la Argentina necesita reducir el gasto público necesita una mayor cantidad de obra pública necesita impulsar el campo y necesita aumentar las exportaciones y nosotros digo nosotros decimos ¿por qué tenemos que contentarnos y resignarnos con una tortita chiquitita cuando tenemos la capacidad de hacer una torta de casamiento de 5 kilos y poder distribuirla adecuadamente y en forma abundante para todos nuestros argentinos y para eso debemos cambiar la matriz productiva industrial argentina integrando al mar como actor protagónico el mar nos puede a nosotros garantizar un producto bruto interno igual al que tenemos hoy es decir que con el crecimiento del ingreso argentino con mayores divisas con mayor trabajo con mayor producción teniéndolo al mar como protagonista automáticamente estaríamos reduciendo el gasto público y estaríamos generando un camino de bonanza para todos los argentinos y esto no lo vemos y no lo vemos porque mucha dirigencia política a lo largo de los años ha sido una dirigencia entreguista que ha entregado y sigue dándole la espalda a los recursos y a los intereses nacionales en el mar por eso es el momento de que empecemos a concientizar a nuestra ciudadanía sobre lo que tenemos para poder salir adelante y terminar de escuchar solamente las voces que nos dicen que la resignación es el único camino y que el dolor y sufrimiento por falta de recursos es el camino que debemos seguir largamente para poder en algún momento encontrar la luz y esto no es verdad yo lo comparto yo digo dos palabras a muchos de nuestros dirigentes nos falta que tengan un poquito de sangre san martiniana en principio y si analizamos hace 10, 20, 30 años son las mismas figuras significa que las personas que realmente tienen idea les pongo el ejemplo tuyo con lo que estás transmitiendo con el mar que tenemos una riqueza tremenda no nos orientamos por eso lo más importante es el voto y eso mismo siempre lo transmitimos para los jubilados los jubilados tienen aparte de tener cabello gris tienen un arma que es el voto y ellos realmente pueden dirigir hasta una votación yo realmente quería escucharte porque sé que estás trabajando muy fuerte con el tema de la riqueza que tiene el mar eso nos puede dar muchas divisas pero tiene que haber también ahí una política de Estado realmente Carlos yo te deseo éxito sé que sos un luchador la democracia cristiana veo que está creciendo se está desarrollando y bueno y hay que esperar ahora para las próximas elecciones cómo va a jugar la democracia cristiana y realmente en esa lucha ustedes que mantuvieron desde el principio de los panuelos celestes realmente por eso se transmitía que hoy para Rotary Abril es el mes de la salud materno infantil te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto bueno te agradezco mucho a vos Horacio y si me permitís rápidamente estamos iniciando una campaña en los barrios vulnerables en el 2021 vemos mejor una campaña de atención hostalmológica gratuita para las personas y por el otro lado estamos lanzando la agrupación Mayores Solidarios de la Democracia Cristiana para reivindicar derechos de los adultos mayores especialmente no el voto y el cabello blanco como vos decís sino la experiencia y la autonomía de la voluntad porque los mayores cumplen años no retroceden en la vida no puede ser que a los mayores se los trate como bebé y se les empiece a limitar todos sus derechos y todas sus capacidades en honor a una supuesta salud o a un supuesto peligro que puede tener la persona mayor el mayor merece el mismo respeto que los jóvenes no es una lucha que estamos manteniendo hace muchos años realmente sobre el tema de los adultos mayores y ahora dentro de poco vamos a desarrollar también los adultos mayores de las colectividades te deseo éxito un fuerte abrazo y estamos con ustedes el próximo domingo en nuestra audición la voz de las colectividades y Rotary en acción les saluda Horacio Daúl la voz de las colectivas desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios